Uno de los ejecutados en una quinta en el municipio de Santiago, fue identificado como líder del cártel independiente de Nuevo León, que operaba en los municipios de García y Santa Catarina. De acuerdo con medios locales, José Luis Castro Rodríguez alias El Choco, fue uno de los tres ejecutados la tarde del pasado martes, en la Quinta La Parroquia, ubicada por un camino a 300 metros al sur de la carretera Acueducto Monterrey, en la congregación La Boca. El Choco fue asesinado junto con dos de sus escoltas por varios integrantes de un comando armado, quienes los ubicaron en ese lugar. Trascendió que el ataque fue cometido presuntamente por otro líder conocido como Tony Montana, quien busca liderear el cártel al que también pertenecía el Choco. Según las autoridades estatales, el mencionado grupo criminal comenzó a tener una ruptura entre sus miembros, lo que ha provocado fuertes enfrentamientos entre gente de Tony Montana y El Choco, quien lidereaba un grupo conocido como Los Villis. Este último operaba en colonias del poniente de la ciudad de Monterrey. Medios locales reportaron que un comando ingresó al inmueble y asesinó a los tres de más de cien balazos. El cadáver de José Luis Castro El Choco, y sus escoltas quedaron en una palapa. En la quinta estaba también la esposa de uno de los fallecidos, quien presenció el hecho y resultó ilesa, aseguraron fuentes policiacas. La mujer le mencionó a los policías que en días pasados su esposo recibió amenazas de muerte de un grupo del crimen organizado. En el lugar del ataque los peritos recolectaron alrededor de 100 casquillos de diferentes calibres, principalmente 223, como los cartuchos utilizados por fusiles AR-15. La inseguridad y la violencia en Nuevo León se ha recrudecido en las últimas semanas, en lo que va de este 2022 se han registrado más de 180 ejecuciones vinculadas al crimen organizado. En esta semana se han registrado balaceras, ejecuciones, cuerpos torturados abandonados en las calles, así como otros hechos delictivos. El día de hoy unos 500 efectivos militares arribaron a las calles de la ciudad de Monterrey, para vigilar y reforzar la seguridad en la zona metropolitana, los efectivos castrenses se sumarán al operativo Monterrey 2022, implementado para reforzar la seguridad y disminuir los índices de violencia en la capital del estado. Por su parte el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, aseguró que los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en el área metropolitana, se deben a reacomodos o represalias entre grupos delictivos si no van contra la comunidad en general. Confió en que con el refuerzo de las autoridades federales, la renovación de fuerza civil y la coordinación de las diversas autoridades los índices delictivos vayan a la baja. Es que no se han metido con civiles, todo es delincuencia organizada, son reacomodos o represalias, pero yo estoy confiado en que muy pronto vamos a restablecer el orden y que estamos actuando de fondo, de raíz, para ya tener un Nuevo León seguro. Finalmente, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasizuasua descartó que el gobierno del estado tenga acuerdo con algún cartel y aseguró que es neutral. El funcionario estatal subió un video en el que destaca la lucha en contra del crimen organizado, sin importar a qué grupo pertenecen. Fasizuasua se refirió al traslado de 71 internos de centros penitenciarios de Nuevo León a penales federales de distintos puntos del país. Recordó que el operativo se realizó el 16 de febrero y se trasladaron internos de los tres penales del estado. El miércoles 16 de febrero, a las tres y media de la mañana, iniciamos un operativo de extracción de internos, 71 para ser exactos, de diversos centros penitenciarios, simultáneamente de tres centros, para iniciar el protocolo de traslado hacia cinco centros penitenciarios del país. Gente muy peligrosa, estaba provocando muchos problemas al interior de los centros penitenciarios y al exterior con la ciudadanía. Una red de extorsiones y de delitos mayores y obviamente internos muy peligrosos para la sociedad. En todo este operativo participaron más de mil policías, además de Guardia Nacional y Ejército para resguardar la seguridad de todos. Los beneficios más importantes de esta extracción y traslado es evitar que esta gente siga cometiendo delitos desde el interior de los centros penitenciarios. Algo que se está investigando y ya existen carpetas y muchos indicios, los arreglos entre el personal que estaba en los ex penitenciarios con los internos, porque esto no se puede hacer sin la colusión o cuando menos el consentimiento tácito de los servidores públicos que trabajan en los ex penitenciarios. Todos los internos, los 71 que fueron trasladados a cinco centros federales, pertenecen a 16 grupos criminales distintos. Es un golpe a toda la criminalidad, no a un solo grupo. Nuevo León es y será siempre neutral. Aquí no hay acuerdos con ningún cártel. Sea quien sea, la va a pagar. La nueva fuerza es lo civil.